Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punto Enar. Compañeros, vamos ya casi a la mitad de cirugía, estamos avanzando bastante rápido. El tema de hoy es una patología muy importante, se pregunta bastante y es muy rentable el tema, porque es una patología sencilla de entender, muy fácil de identificar en un caso clínico, así que seguramente les dará algunos aciertos en el Enar. Así que compañeros, sin más introducción, iniciamos. Pero antes de empezar compañeros, debemos tener en cuenta tres definiciones. Primero, la diverticulosis es solo la presencia de divertículos en el colon sin clínica, ¿de acuerdo? Una alta cantidad de pacientes van a tener diverticulosis a lo largo de la vida. Se menciona que incluso dos de cada tres adultos mayores de 80 años la va a padecer. Sin embargo, repito, no hay clínica, no hay ningún problema. Pero, cuando esta diverticulosis ya presenta signos y síntomas, ahora la vamos a conocer como enfermedad diverticular. ¿De acuerdo? Y finalmente, si ya tenemos datos de inflamación, que es el cuadro más grave, lo vamos a llamar diverticulitis. ¿De acuerdo compañeros? Entonces, sí quiero que vean la diferencia entre diverticulosis, enfermedad diverticular y diverticulitis. ¿De acuerdo? Empezamos con diverticulosis, esta presencia de divertículos en el colon sin clínica. ¿Afecta a adultos mayores, principalmente en mayores de 65 años? Algo que es 100% preguntado es que el 95% de los divertículos están en el colon sigmoides. Y el 30% tiene afectación en otro sitio del colon. ¿De acuerdo? Del 10 al 20% de personas con diverticulosis va a desarrollar diverticulitis, esta inflamación de los divertículos. El 35% de los pacientes a los 45 años ya padecerá diverticulosis y el 65% en mayores de 80 años. ¿Ya quedamos que son asintomáticos? Por esta razón, los vamos a encontrar como un hallazgo casual al abordar otra sospecha diagnóstica. Tratamiento, compañeros, este tratamiento es más para prevenir una enfermedad diverticular o una diverticulosis. Es una dieta rica en fibra. ¿Para qué, compañeros? Para que el paciente no tenga problemas al evacuar y no haga más esfuerzo del que debería y desarrolle la diverticulitis, esta inflamación del divertículo. Bien, compañeros, ahora vamos a definir enfermedad diverticular. Quedamos que la enfermedad diverticular es la aparición de síntomas como complicación de diverticulosis. Entonces, estos divertículos ya presentan clínica. ¿Cómo va a ser la clínica? Vamos a tener síntomas crónicos de dolor en fosa ilíaca izquierda. Recuerden la ubicación, principalmente es en el sigmoides. Por esta razón es que van a estar en fosa ilíaca izquierda. Pueden asociarse con sangrado, compañeros, principalmente porque pueden presentar colitis asociada. Entonces podemos tener diarrea y rectorragia. Esta es una pregunta un tanto rebuscada que se podría hacer. El diagnóstico de sangrado lo vamos a hacer con criterios de Zuckerman o Jensen, ¿de acuerdo? Y es importante mencionar que de estas hemorragias del 70 al 90% van a remitir de manera espontánea. Entonces no hay tanto problema, ¿de acuerdo? Ahora, compañeros, sí es muy importante hacer el diagnóstico diferencial de enfermedad diverticular con diverticulitis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, porque en la enfermedad diverticular no tiene por qué haber datos de respuesta inflamatoria sistémica, ni laboratoriales, ni clínicos, ¿de acuerdo? A parte, tienen que buscar en el caso clínico estos síntomas crónicos, ¿de acuerdo? Ahora, diagnóstico. El enema opaco es el estudio ideal de imagen. Y, idealmente, también hacemos una colonoscopía para descartar otras entidades. A lo mejor una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, probablemente un cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, la colonoscopía es más para eso, para hacer un descarte. Pero el estudio ideal de imagen es el enema opaco. Tratamiento, compañeros. Vamos a utilizar medidas dietéticas, dietas ricas en fibra vegetal, control y prevención de la obesidad. Por lo que ya comentábamos, compañeros, es mejor que este paciente no tenga problemas defecatorios para que su sexismoides no haga un esfuerzo y complica aún más la enfermedad. Y también podríamos utilizar fármacos como la rifaximina en ciclos de 400 miligramos cada 12 horas por 7 días una vez al mes. Recuerden que este fármaco de rifaximina hasta cierto punto no sirve y lo pongo entre comillas para limpiar el colon, ¿de acuerdo? En términos prácticos, así lo dejamos. Y si no existe mejora, compañeros, podríamos agregar mesalacina más probióticos. La mesalacina, compañeros, es un fármaco bastante caro. Bueno, caro entre comillas, cuesta como 500 pesos, pero es muy, muy efectivo. Y concluimos, compañeros, con diverticulitis. Aquí ya tenemos una inflamación e infección de los divertículos. Por ende, vamos a tener ya datos de respuesta inflamatoria sistémica. Pero antes veamos la epidemiología. Clínica, ocurre del 10 al 15% de los pacientes que tienen diverticulosis, ¿de acuerdo? La edad promedio de aparición es a los 32 años. Entonces, son pacientes jóvenes. Y es más frecuente en hombres y en sigmoides. Por obvias razones, compañeros, por esta ubicación de los divertículos. Clínica, tenemos un dolor en epigastrio o fósiliaquia izquierda. Signos de irritación peritoneal. Y precisamente por esto, se le conoce como la apendicitis izquierda. Porque si se dan cuenta, también tenemos el dolor en epigastrio. También tenemos datos de irritación peritoneal. Vamos a encontrar fiebre. Vamos a encontrar leucocitosis. Entonces, todo va a ir orientado a que sea una apendicitis. ¿Cuál va a ser aquí la parte importante para diferenciarlos? Bueno, porque la apendicitis está en fosa ilíaca derecha. Y la diverticulosis en fosa ilíaca izquierda. Entonces, compañeros, es muy fácil hacer el diagnóstico. Por eso les decía, este tema es bastante rentable. Si ya tenemos diverticulitis complicada, vamos a tener abscesos, peritonitis, fístula o obstrucción. ¿De acuerdo? Factores predisponentes, que ya hay episodios previos. Síntomas en fosa ilíaca izquierda. De acuerdo, compañeros, de lo que hemos visto hasta este momento, esta es la diapositiva que más se puede preguntar. Bien, compañeros, vamos a la parte más compleja del tema, que es el diagnóstico. Pero aprovecho esta diapositiva, compañeros, para hacer el diagnóstico diferencial de las tres entidades que acabamos de ver. Primero, la diverticulosis, esta presencia de divertículos sin clínica, es muy poco preguntada a manera de caso clínico. ¿Por qué es muy difícil ponerlos en un contexto? ¿Por qué razón? Porque son pacientes asintomáticos. Y solamente vamos a encontrar los divertículos como un hallazgo. Entonces, esa no va a ser tan preguntada. A lo mejor les pueden hacer preguntas más directas, como epidemiología, factores de riesgo y tratamiento. ¿De acuerdo? Ahora, donde sí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, es en enfermedad diverticular y diverticulitis. Pero es muy sencillo, compañeros. En enfermedad diverticular, tenemos los signos y síntomas. Pero son crónicos. Les van a poner a un paciente de 3, 4 meses con esos síntomas, en fosa ilíaca izquierda, que en ocasiones tiene diarrea y sangrado trasrectal, así se los van a poner. Inmediatamente ustedes pueden pensar en una enfermedad diverticular. Ahora, si ya les ponen datos de respuesta inflamatoria sistémica, como fiebre, leucocitos, datos de irritación peritoneal, entonces ahora sí, pueden pensar en una diverticulitis. Entonces, compañeros, insisto, es muy fácil hacer el diagnóstico diferencial. Y bien, compañeros, ahora sí vamos al diagnóstico. Ya vimos que tenemos un cuadro clínico, datos de respuesta inflamatoria como una PCR mayor a 50, y el estudio de elección va a ser una TAC de abdomen y pelvis, de pelvis por la ubicación anatómica del sigmoides. ¿De acuerdo? Ahora, si no disponemos de TAC, podemos utilizar un ultrasonido. ¿De acuerdo? Y compañeros, recuerdan que, en las entidades anteriores, el diagnóstico lo hacíamos con un enema opaco. Aquí no se puede hacer eso, porque existe un riesgo de perforación del divertículo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la cirugía para solucionar el problema, y ya después hacemos, por ejemplo, una colonoscopía para hacer los diagnósticos diferenciales, en caso de ser necesario, obviamente. Ahora, compañeros, el tratamiento. Como toda patología gastrointestinal que tenga una inflamación, necesitamos hacer una cirugía. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a retirar el sigmoides vía laparoscópica. ¿De acuerdo? Ahora, compañeros, hay una escala, una clasificación que sí debemos aprender, sí o sí. Porque con ella, vamos a establecer nuestro tratamiento y vamos a identificar y estadificar esta patología. ¿De acuerdo, compañeros? Toda esta tablita, por favor, de memoria. Creo que es la parte más compleja, por así decirlo, de esta clase. Aprenderse la clasificación de Hinshine. Esta clasificación es la clasificación tomográfica de diverticulitis. Nos divide cuatro estadios. El estadio cero va a ser una diverticulitis leve. Aquí solamente necesitamos hacer un manejo conservador y ambulatorio. ¿Cómo? Con reposo intestinal, líquidos, antibióticos orales, como cipro, más metronidazol. ¿De acuerdo? Ahora, del 1A al 2, el tratamiento va a ser el mismo. ¿De acuerdo? El 1A nos va a marcar la TAC, una inflamación pericólica y la presencia de un flemón. El 1B nos va a marcar un absceso menor a 5 centímetros cercano al proceso inflamatorio. Y un estadio 2 ya nos va a marcar para un absceso intraabdominal, pélvico o retroperitoneal. En este caso, compañeros, vamos a dar también antibióticos. Ya le subimos, damos septria más metronidazol de 7 a 10 días. ¿De acuerdo? Y además, vamos a hacer un drenaje percutáneo en caso de que fallen los antibióticos. Ahora, compañeros, si tenemos un absceso mayor a 5 centímetros, inmediatamente tienen que hacer el drenaje. ¿De acuerdo? Ahora, si tenemos un estadio 3, ya tenemos una peritonitis purulenta generalizada, tenemos que hacer una laparotomía exploratoria urgente y ahora sí retirar el sigmoides. ¿De acuerdo? Y hacer una anastomosis primaria. Recuerden esto de memoria, compañeros, porque a veces si se los preguntan así, ¿cuál es la técnica de elección? Y tienen que responder que una sigmoidectomía más anastomosis primaria. ¿De acuerdo? Y ahora, si tenemos ya una peritonitis fecal, tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero ahora también tenemos que hacer un cierre del muñón rectal, porque vamos a hacer una colostomía del colon descendente. A esto se le conoce como procedimiento de Harman. Entonces, compañeros, si se dan cuenta, sí es algo difícil de memorizar hasta cierto punto esta clasificación de Hinchey, pero sí es muy importante memorizarla, porque les pueden poner en el caso clínico los reportes tomográficos y les van a preguntar ¿cuál es el estadio? Y les van a preguntar ¿cuál es el tratamiento? Entonces, más o menos tratamos de repasarlo, ¿les parece? El estadio cero va a ser un paciente con diverticulitis leve. Aquí solamente manejo conservador y su antibiótico. Ahora, si ya tenemos datos de inflamación, tenemos abscesos, puede ser un 1A si solamente es la inflamación, un 1B si es un absceso menor a 5 centímetros o un 2 si el absceso ya es intraabdominal o intrapélvico. En ese caso recuerden que damos septria más metronidazol de 7 a 10 días y en caso de que falle el antibiótico o el absceso sea mayor a 5 centímetros, tenemos que hacer un drenaje percutáneo. Un estadio 3 va a ser de una peritonitis purulenta, en este caso hay que hacer la parotomía y un estadio 4 en el mismo tratamiento retirar el sigmoides pero también agregar el procedimiento de HARMA. ¿De acuerdo compañeros? Insisto, esto de memoria. Bien compañeros, vamos con sangrado diverticular que con esto concluimos el tema de enfermedad diverticular. La parte más difícil, compleja y más preguntada es diverticulitis. Hay que aprenderse esta clasificación. Pero antes compañeros, una disculpa, aún sigo enfermo, sigo bastante congestionado y creo que se nota en el audio. Les pido una disculpa por ello pero si es muy importante continuar grabando entonces pues vamos a seguir subiendo clases aunque esté congestionado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver la definición del sangrado diverticular. Es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en mayores de 60 años. Pregunta de NAR. ¿De acuerdo? La epidemiología, el 70% de los casos de sangrado provienen de divertículos de colon derecho. Recuerden compañeros que la mayoría de divertículos están en el colon izquierdo, en el sigmoides. Afortunadamente esos no sangran tanto. ¿De acuerdo? Pero los poquitos divertículos que lleguemos a presentar o que tengan los pacientes del lado derecho sí van a sangrar. Y repito, el 70% de los casos de sangrado provienen del colon derecho. La clínica, compañeros. La primera manifestación clínica es un sangrado masivo. Entonces, puede ser muy aparatoso de manera inicial y podríamos pensar en muchísimos diagnósticos diferenciales, pero la clave aquí va a ser en que la mayoría de estas hemorragias cesan espontáneamente. Entonces, viendo ese datito, sabremos que se trata de un sangrado diverticular. ¿Cómo lo vamos a abordar? Primero, tenemos que excluir causas de sangrado digestivo alto. Las dos principales, una úlcera péptica o un sangrado por varices esofágicas. ¿De acuerdo? Ahora, durante el sangrado, si el paciente está estable, vamos a hacer una colonoscopía diagnóstica y terapéutica. Y si el paciente está inestable, vamos a hacer una arteriografía y vamos a hacer una embolización. También podríamos hacer una cirugía urgente. Obviamente, aquí tendríamos que valorar el estado del paciente, las comorbilidades y sobre todo la edad. Ahora sí, compañeros, ya pasó el sangrado. Podríamos retirar el colon derecho de manera electiva si existen más de dos episodios masivos. ¿Por qué? Porque pues sí tenemos desventajas de retirar el colon, pero va a ser peor que este paciente tenga choques frecuentes, choques hemorrágicos frecuentes, entonces lo mejor será retirar el colon. Y así, compañeros, concluimos enfermedad diverticular. De esta última parte de sangrado diverticular, quiero que identifiquen principalmente dos cosas. La primera, compañeros, es que si les ponen un paciente mayor de 60 años que inicie con un sangrado bastante agudo, bastante abrupto, y este sangrado de la nada se detenga, piensen en un sangrado por un divertículo. Eso es lo primero. Y lo segundo, compañeros, es que recuerden que la mayoría de divertículos están del lado izquierdo, específicamente en el sigmoides. Sin embargo, los que más van a sangrar van a ser los del lado derecho. Así que si les ponen este caso clínico de un paciente con un sangrado, así como se lo describí, piensen en un divertículo en colon descendente o colon, perdón, en colon ascendente o colon derecho. ¿De acuerdo, compañeros? Bien, y ahora sí, vamos con los puntos en arm. De baja dificultad, el síntoma clave en pacientes con enfermedad diverticular es el dolor en fosa ilíaca izquierda. Recuerden, compañeros, es una apendicitis del lado izquierdo. Siguiente punto, el 75% o incluso más de los divertículos se encuentran en colon izquierdo, específicamente en colon sigmoides. Pero como ya lo comentaba, los divertículos que más sangran son los del colon ascendente, hasta en un 90%. Esto, compañeros, les repito, por favor, que no se les olvide que tenganlo muy en cuenta a la hora de identificar un caso clínico. Bien, vamos a los de dificultad media. La melena se hace presente, esta coloración en las heces se va a hacer presente cuando tengamos una pérdida hemática mayor a 100 mililitros. Siguiente punto, compañeros. En este tema, debimos haber visto divertículo de Meckel, sin embargo, no lo agregamos ya que lo comentamos en pediatería en su momento. A grandes rasgos, recuerden que el divertículo de Meckel es un resto del conducto o un falo mesentérico. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la famosa regla de los dos. En el 2% de la población, más frecuentemente en hombres, una relación 2 a 1, etc. ¿De acuerdo, compañeros? también es muy importante recordar que el divertículo de Meckel generalmente es asintomático y en caso de presentar sintomatología va a ser antes de los 2 años y va a ser un paciente que tenga un sangrado de tubo digestivo bajo y que no tenga otros síntomas. ¿De acuerdo? Eso en el pediátrico. En el adulto o en el adolescente va a ser prácticamente lo mismo. Va a ser un paciente joven con melena de días de evolución pero todo la demás exploración y estudios de laboratorio van a estar sin alteraciones. Entonces van a sospechar en un divertículo de Meckel y el diagnóstico lo hacemos con gamografía con tecnesio 99. ¿De acuerdo? Ahora compañeros si tienen un paciente joven con anemia por sangrado de tubo digestivo bajo lo primero que tienen que descartar es una diverticulosis. ¿De acuerdo? Ahora de alta dificultad hasta el 15% de los pacientes con enfermedad diverticular pueden presentar sangrado. Sin embargo recuerden que aquí este sangrado la clave es que del 70 al 90% se autolimitan. no necesitamos ninguna intervención para que este paciente deje de sangrar. Y aquí ya nada más como un dato adicional les puse las principales causas de sangrado de tubo digestivo bajo en menores de 60 años. En primer lugar diverticulosis en segundo lugar neoplasias y en tercer lugar enfermedad de Crohn ¿De acuerdo? Aquí me puedes decir ok no es diverticulosis como tal ya sería una enfermedad diverticular ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces compañeros así concluimos este tema muy rentable muy importante continuamos con esta clase. Y doctores gracias por quedarse hasta el final de la clase gracias por el apoyo como siempre ya saben si les gusta nuestro material síganos en nuestras redes sociales en Twitter ahí subimos puntos en arm en Instagram subimos flashcard suscríbanse al canal de YouTube también tenemos canal en TikTok pronto lo vamos a reactivar nuevamente y también compañeros ya saben tenemos una versión completa de este curso en Patreon tenemos planes desde 130 pesos si les gusta nuestra manera de transmitir el conocimiento les dejo aquí abajo el enlace para que puedan ingresar y ver si les interesa ser parte de esta familia entonces compañeros cuídense mucho vamos a seguir cumpliendo este sueño de ser residentes un fuerte abrazo hasta luego compañeros gracias Gracias.